¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Segundo! ¡Buena! ¡Primero! Esta es la pelea que lo tuvo como protagonista a Juan Cruz Muñoz, un boxeador de General de Madrid, muy joven por cierto, que ha sido su debut en la noche del boxeo en el Polideportivo, enfrentando a Facundo Farías, que se lo ve más aplomado, más atildado, con una mayor experiencia, que el boxeador de General de Madrid. Van a ver pasajes de pelea donde se cruzan, donde entregan absolutamente todo, pero siempre hay un leve predominio, una condición de dominado y dominador, por parte del hombre olavarriense, por sobre el chico de General de Madrid. Es una pelea que arranca de menor a mayor, en un round, como siempre se dice, de estudio. Los primeros momentos de Muñoz, arriba de un cuadrilátero, obviamente que eso lo hacen estar mucho más retraído, mucho más contenido, y con los nervios, evidentemente, a flor de piel. Empieza Farías a desplegar un mejor bagaje boxístico, lo empieza a conectar a la zona alta, como ven ustedes. Ahí viene el jab de zurda por parte de Muñoz, que más allá de encontrarse en desventaja, de encontrar o de tener un rival que lo superó, hizo una presentación que avizora un buen futuro. Evidentemente, hay que insistir, tiene que continuar con esta idea de seguir boxeando, porque más allá de lo que van a ver ustedes, se va a confirmar como derrota al cabo de los tres asaltos. Muñoz ha dejado una buena imagen, el rival ha sido muy claro, ahí vean cómo conectó con esa zurda arriba, la velocidad de Farías, mayor alcance de brazos. Muñoz que tampoco quería regalar la pelea, ni vender muy barata la derrota, quería hacerse notar. El final del primer round, la alegría de Farías. Al segundo round nos vamos, seguía en pie el boxeador de General de Madrid, pero siempre siendo dominado, siempre teniendo más prevalecencia en ataque por parte de su rival, que lo conecta con un ampuloso golpe de derecha, trataba de meter una mano izquierda por dentro. De todas maneras, con mucho temple, con mucho coraje, el boxeador de General de Madrid, que iba al frente, recibía de contra una mano que lo hacía saludar, como acabamos de ver, pero no se entregaba, era un prodigal constante por parte de Muñoz. Reitero, empecé a tener un rival que tenía mucho más aplomo, mucho más solidez, mucho mejor línea boxística, a pesar del resbalón ahí, el agua en el rincón, que hacía la luna muy resbaladiza, y que muchas veces tuvo que interrumpirse los combates como para secarla, y que los boxeadores no corrieran el riesgo de perder la vertical. Ahí estábamos viendo cómo otra vez París se va encima de Muñoz, le afloja el cabezal, lo conecta con una mano zurda, lo hace retroceder, Muñoz responde, que sus manos quedan en el aire, bien cerrada la guardia del boxeador de Olavarría. De todas maneras, el intento es encomiable por parte del boxeador de General de Madrid, que aún siendo superado, reitero, promete, arriba del cuadrilátero. Ahí está otra vez el boxeador de General Amade, tratando de conectar algún golpe, pero lo que hace es recibir una izquierda, una derecha, fundamentalmente la primera izquierda, que lo conectó bien arriba, ahí lo recibe otra vez París, con un 1-2 perfecto en la zona alta, pero estoico, bien parado, aguanta Muñoz con mucho coraje, a pesar de la supremacía, reitero, una vez más de su rival. Una buena presentación, más allá de que fue dominado del boxeador de General de Madrid, que seguramente seguirá en esta actividad y tendrá una nueva oportunidad. Este es el último round del combate, va a tratar Muñoz de terminarlo en pie, Juan Cruz, el boxeador de General de Madrid, ahí está otra vez atacando vehementemente la pelea que se hace, hasta casi de tinte callejero, en alguno de los pasajes, como el que veíamos recientemente, sale Muñoz golpeando, reitero, mucho coraje por parte del boxeador de General de Madrid, que le hace saltar, literalmente, el bucal al boxeador de la Barría, ahí, nuevamente colocado, vuelven a entrar en combate. Cerrada siempre bien la guardia de Parías arriba, Muñoz, que empieza a sentir el trajín de la pelea, pero de todas maneras, siempre, con una muy buena preparación física, y con una intención de vender cara la derrota. Pega otra vez, ahí falla la mano derecha, doleada por sobre la cabeza de Muñoz, el boxeador alabarriense, Parías, Muñoz que quiere conectar por dentro, pero, sus golpes no tienen, la profundidad necesaria, ni la puntería necesaria, como para complicar a su rival, que, los esquiva, y sale, tirando ahí, con el sillabo, de zurda, Muñoz, con la pierna izquierda, muy adelantada, queda, como blanco, móvil, ahí vemos, una, mal pasaje de pelea, para el boxeador de General de Madrid, que recibió tres manos netas, a la zona alta, está, el protector que le, molesta, se le viene sobre la vista, el árbitro que advierte, entonces, corrige la posición del cabezal, para que siga el combate, boleada mano derecha, por parte de Parías, Muñoz que intenta por dentro, pero es bloqueado, o son bloqueados los golpes, del boxeador de General de Madrid, conecta Parías con zurda arriba, es más, el pugilista de Olavarría, pero es notable, el debut del joven de General de Madrid, que recibió otra derecha, que lo mortificó, ahí nuevamente recibe la mano derecha, ahora la izquierda, ahora la derecha, es todo de Farías, en el último instante del combate, el árbitro que lo mira atento, el boxeador de General de Madrid, la campana, y el final del combate, con un fallo que escuchamos a continuación. Fallo de la pelea, en decisión en una, y en el primer jugador, vencedor, destina azul de Olavarría, ¡Felicidades! 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 Aplausos